Gladys Riza fue una graciada y graciosa sbataclana y showbred de varios teatros porteños. Durante las primeras décadas del siglo XX, conformó a lo largo de los años populares compañías teatrales con las que realizó decenas de presentaciones en el género revisteril como la compañía de grandes espectáculos musicados dirigido por Armando Discépolo y Enrique Santos Discépolo, y compañía de grandes revistas Pepe Arias. Luego se volcó más a la actuación teatral y fílmica. En 1942 hizo su única aparición cinematográfica argentina con el film Bajo un ángel del cielo, con Zulli Moreno, Francisco Álvarez, Félix Sameri y Pedro Cuartucci. Ya para fines de los 40 ese se tenía pensado hacer una película que la tenía como principales protagonistas a Riza y Agustín Irusta, pero nunca llegó a realizarse. Sobre las tablas compartió escenario con primeras figuras de la escena nacional como Narciso Ibáñez, Menta, Alberto Anchart, Padre, la cancionista criolla Sofía Bozán. Las vedettes Carmen Lamas y Aida Olivier y el cómico Dringue Farías, entre muchos otros.